Mi hermanita tiene el honor, el placer de presentar estas nuevas alabanzas. Amén. 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 Cati. Alabanza. Adión. Adiós. Samuel. Adiós. Adiós. Te exaltaré Mi Dios, mi Rey Eternamente, por siempre Te alabaré Tu nombre, oh Dios En mis angustias y dolor En todo momento cantaré Salmosa tu nombre, mi Jesús Porque grande y fuerte eres tú Digno de suprema alabanza Bueno, cae alabanza con mi capán Titulado Te exaltaré mi Dios Y siempre como ser humano fallos Contraversa Aún así, pero Taita Dios Que nunca un fiel Y te exaltaré Incluso en los momentos de dolor No te adjo Como tenemos 10 canciones Vamos con la tercera canción Producción 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 ¡Gracias! 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 El honor de presentar La Cuarta Alabanza, mi hermanito Producción, por favor Producción, por favor Producción, por favor Producción, por favor Nalitarami Rurani, Romano 719 Nalitarami Rurani, Romano 719 Como dice el chavo Nacho, sin querer queriendo, pero como cristianos, yo creo que todos los cristianos pasamos por esos momentos también. Y yo creo que todos los cristianos pasamos por esos momentos también. Bueno, tenemos ya por la quinta canción que vamos a compartir, mi hermanito Roland, por favor. Producción, por favor, quinta alabanza. Producción, por favor. 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 motivar ingapa, animar ingapa, cambiar ingapa. Entonces, de ánimo, de bendición, de edificación, diferentes corazones, diferentes vidas, de bendición, muchas veces, tal vez a veces, solo entonaciones, instrumentos, pero la letra, tal vez, casi que no me gusta, pero más bien alabanzas, sea en cualquier ritmo, en especial cuarentena, de todo corazón, siempre, justo que hay cuarentena, para su tío y iglesia, para su servicio, y su ejemplo, pero sabemos que un día vamos a toparnos con él, y su enseñanza, que lindo, que bien, o sea, su persona, en verdad, siempre, siempre hay en la iglesia, y creo que todo y con el sentimiento, y justo a través de cuarentena, que hay canto en la China, no se fue, Nacho, pero yo creo que mando su ejemplo, y su enseñanza, y su enseñanza, y esa está servida para que, a ti, 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 a ti. cuarentena, es que hay canto en la calle, bendición, que es que, que es que es un mensaje, y es que, que es un deseo, y yo creo que, papas, y animo y su motivación, ¿qué es lo que se llama? Gracias, Nacho. 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 Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Pero Dios que tú que estás me reconociendo, y te ayudas a la vida de los que te ayudas a hacer, y te ayudas a hacer un buen trabajo para ti, y te ayudas a hacer un buen trabajo. Gracias, Dios te ayudas a hacer un buen trabajo en cada generación, en generación bendición con la paz, y de generación en generación maldición con la paz, y de tu corazón. Pero como Dios nos ha permitido tener esa libertad de escoger, de discernir entre el bien y el mal. Y si hay bien, bendecido. Que la oportunidad de Cuneta Charish Kamada. Ya nos faltan las dos últimas cancioncitas. Vamos presentando la octava canción, nuestro hermanito Rola. Cuneta Charish Kamada. 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 Cuneta Charish Kamada Charish Kamada. Cuneta Charish Kamada Charish Kamada. Cuneta 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 Charish Kamada. En el avance también, el título es Cajarijuyay, en español para decir primer amor, Nacho. Yo creo que tú que ya cristiano conoces de esa experiencia, y de esa experiencia, y yo creo que tú eres para decir que no nos importa la hora, no nos importa el clima, también, en el tiempo. Emocionado. Pero poco a poco, hay que ver como que tú eres para decir que no nos importa el mundo, y el mundo, pues, está bien, económicamente, tú eres para decir que no nos importa el mundo. Y hay experiencia que hay al avance para hablar, Nacho. Yo creo que ya me siento muy, muy bien, yo creo que ya me estoy escuchando, pero no me voy a decir que me hagan teacher. Pero no me voy a decir que no me hagan el tiempo, como que hagan el tiempo, siempre, yo sé que hay momentos que ya me hagan la idea, y tal vez no me hagan la idea para que yo necesito, pero hay un alabanza para que mi hijo, mi hija, para que te ayude. En verdad, el primer amor que Cristo nos ha entregado a nuestros corazones, es que volvamos a esta vida, a procesos con Atacharichi, pero recordando ese amor de Cristo Jesús en el día que yo acepté, bueno, que alabanza con esta caña, pero así es, dando gracias a Dios, y que última alabanza de este álbum, en el quinto álbum, quinto álbum, Cuida Huescangi, también su títica capa, sin la capica y última alabanza de este hermanito Rola presenta. Buena producción y última alabanza de este álbum, ¡Huy a Chipacapay, Nacho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!